Equipos como el Real Madrid, el Manchester United o Roma decidieron realizar su gira de pretemporada en Estados Unidos este año. Los equipos europeos tienen en mente aprovechar el momento de popularidad que atraviesa este deporte en ese país, donde el fútbol es el tercer deporte más popular practicado por 13 millones de personas. Para comenzar al respecto, saludo a Alfredo Domínguez Muro, especialista en el tema del deporte. Bienvenido, Alfredo. Carlos, muy buenos días. De esta nota que presentó él en hace un momento, de esa cantidad de boletos que compran los norteamericanos, yo te diría que un 40%, y no estoy exagerando, es México-Norteamericanos, que viajan con agencias de Estados Unidos a ver a la selección mexicana. Pero, por supuesto, entran dentro de las estadísticas de los Estados Unidos. A esos no les fallan los boletos, a esos no les fallan las agencias de viajes, a esos no los dejan votados. Pero eso es parte de este espectáculo. Argentina es el país exportador de jugadores por excelencia, hablando de fútbol. Cerca de 200 jugadores argentinos juegan en las primeras divisiones de los países más importantes del planeta, viendo de esta manera. El país productor. Productor, que eso increíble. Nosotros estamos queriendo exportar a nuestro décimo jugador. El gran problema del fútbol argentino en este momento es eso precisamente, que sus equipos grandes, el River Plate, el Boca Juniors, el que me pongas, no tiene figuras. Cuando aparece una figura, se la llevan. Y muchas veces ni siquiera llega a ser figura. Lionel Messi se fue a los 11, 12 años. Y como él hay muchos Messis ahí, frustrados, que no han llegado. El mercado argentino es muy raro. Yo te diría que es único en el mundo, a la baja. No, Alfredo, muchos de estos jugadores argentinos como Cristiano están jugando en Europa y los equipos europeos están ahora haciendo pretemporada en América. El Milán, el Real Madrid, el Manchester United. ¿Por qué pasa esto en América, Alfredo? En Estados Unidos. Dos cosas. Las ligas perfectas, bueno, no hay perfección, pero las casi perfectas están en Estados Unidos. El Major League Baseball les puso ejemplo a todos. Tenemos que juntar al equipo. Tenemos que hacer una pretemporada. Tenemos que estar listos para nuestra temporada. ¿Qué hacemos? Nos vamos a Florida, nos vamos a Arizona, jugamos béisbol en estadios y vendemos boletos. Entonces, no nos cuesta la pretemporada. Por muchísimos años, las pretemporadas de nosotros en México y las pretemporadas en Europa se hacían en balnearios. En Cancún. Yo recuerdo Benjamín algo, hace como 15 años, cuando veía que el equipo que iban los Pumas y que iban a Guadalajara y que iban a Cancún, se le ocurrió decirles, bueno, yo les pago los hoteles y los alimentos y les pongo autobuses. Y así no les cuesta. A cambio, les pido dos partidos en 15 días. Y llenaba el estadio y esa era su taquilla y su estática. Y luego empezó a vender televisión. Ya no sé qué pasó con este cuate. ¿Qué pasa en Estados Unidos? La NFL también hace lo mismo. Sus partidos de entrenamiento, su pretemporada, te los vende un poquito más baratos. Y de pronto tú ves jugar a los titulares siete minutos, al siguiente partido los ves jugar nueve, al siguiente no juegan. Y el partido previo a la temporada solamente para saludar y para vender boletos. Eso trasládalo al fútbol. Mucha gente menosprecia el interés del norteamericano de los Estados Unidos por el fútbol. Lo menosprecia histórico. Y se dice en el noreste, en donde están los italianos, en donde están los ingleses, donde están estas... Ahí sí se puede ver y ahí sí se puede jugar. La realidad es que hace 15 o 20 años empezó a jugarse fútbol en las escuelas. Y esas son las generaciones que están yendo a los estadios. ¿Qué hacen? Hay ahorita en este momento 12 equipos de la Liga Premier. Están jugando una copa, ¿no? La copa de Euroamericana. Inventan copas de latón que compran ahí en la esquina, ¿no? O sea, de lo que venden ahí en Sports Authority un trofeo y lo compran. Es lo de menos. Pero tienes que inventar un nombre. Y entonces tu pretemporada te la está pagando Estados Unidos y con eso estás soportando una buena parte de tu nómina y de tus gastos. Porque trasladar a 40, tenerlos, ponerlos, moverlos, cuidarlos, esto ya no les cuesta a los equipos. Al contrario, además les genera utilidades. Y por si fuera poco, sus sponsors ahora tienen patrocinadores. Hay algunos que tienen patrocinadores solo para la pretemporada. Por eso ves incluso hasta uniformes alternos. Ahora, Alfredo, sin duda es muy rentable para los equipos europeos hacer esta gira en el país donde están los reyes del marketing, que es Estados Unidos. Ganancias millonarias deben de tener. El punto es, además se televisan, además se televisan. El Chicharito metió un gol con el Manchester. Fue un penalti en un desempate de un partido, pongámoslo con los pies en la tierra. Y los entrenadores están viendo jugadores, están rotando a su gente en lo que antes hacían igual, en estadios chiquitos o a puerta cerrada. Hoy esos partidos se venden y se vende la estática y se vende los derechos de televisión por separado de las televisoras con las que tú tienes los derechos de transmisión o de la liga, por otro lado. Y el punto más importante es que el mercado más importante del planeta para el deporte son los Estados Unidos. Da para todo. Ahora, por último, Alfredo, ¿tú podrías decir que hay un boom del fútbol en Estados Unidos? Yo diría que es no un boom, es un sistema. Esto no es Colombia. Colombia es un país fanático del fútbol, pero en este momento su selección enamora. Y te llevas a un jugador al Real Madrid. Y por ese jugador que no era titular en su equipo, pagas 40 millones de euros más no sé cuánto. ¿Dónde está el punto? El Real Madrid ya vio que va a vender, como vendió, 450 mil camisetas en dos días y se vuelve un fenómeno mercadológico. Pero en Estados Unidos esto es un sistema, no es un boom. Ya no es llevarte a jugadores importantes, al Red Bull y a los demás equipos, por tres años. Ya es un sistema. El fútbol llegó a Estados Unidos para quedarse, tiene su propia afición. Es chocante la comparación con la NFL. Cada uno de los tres grandes... Tiene sus características. Exactamente. De acuerdo. Alfredo, pues muchas gracias por tu visita esta mañana aquí en el estudio. Carlos, un gusto. Gracias, Alfredo.